Nosotros vamos a continuar con más actualización informativa. Es momento de establecer contacto con nuestra unidad móvil. Diana Doria Medina en la Defensoría del Pueblo. Adelante, Diana. Efectivamente, se está rindiendo un informe con respecto a los actos que se han realizado ayer desde el ingreso de la marcha hasta esta concentración. Escuchemos. La existencia de varios incidentes que se han suscitado en inmediaciones de la avenida Montes, final Montes, casi llegando a la terminal, a la altura del colegio naval, donde se ha reportado a través del personal que tiene el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es una función de la Defensoría del Pueblo, la existencia de por lo menos tres heridos que, como emergencia de la violencia que se ha suscitado en ese sector, han resultado con daños, no vamos a decir por reserva y por derecho a la imagen también y privacidad de los nombres de las personas, pero las mismas, una ha sido trasladada, dos han sido trasladadas a la asistencia de la avenida Camacho y una ha sido trasladada al hospital La Paz de la Garita de Lima, donde, pues en ambos casos, se ha hecho el acompañamiento por parte del personal del Mecanismo Nacional de Prevención, nuestro médico forense, quien ha estado asistiendo a estas personas. También se ha hecho una verificación en celdas de la TLC, donde se ha constatado la detención de una persona que es de Oruro y aparentemente tendría alguna situación contraria al orden que ha motivado la detención por parte de efectivos policiales. Se ha hecho el seguimiento, se ha provisto también la defensa legal que amerita en su caso. Asimismo, es bueno también relevar algunos hechos que no deberían de acontecer, como el uso de gas lacrimógeno en un ambiente cerrado, como es la terminal de buses, que ha provocado zozobra al interior de este recinto por parte de aquellas personas que se encontraban a punto de viajar. La existencia de grupos equipados con cascos, escudos artesanales y petardos con una especial connotación que ha ido afectando a los propios marchistas y a los propios movilizados. Tenemos el incidente de la existencia de un grupo que, particularmente identificado con cascos amarillos, ha estado incidiendo a la altura de la avenida Montes, Pisagua, agrediendo a varias personas movilizadas. También se ha dado incidentes acerca del trabajo periodístico, obstaculizando la labor de los periodistas por parte de los movilizados. Queremos elevar esta situación porque definitivamente no se puede reiterar estos actos de violencia. Ya anteriormente el propio GIEI ha identificado este tipo de situaciones con la existencia de grupos que pudieran estar ejercitando una acción hostil. Esto no se debe repetir en nuestra coyuntura actual. Asimismo, informar a la población que se están extremando esfuerzos para lograr acercar a las partes y generar un espacio de diálogo. La Defensoría del Pueblo va a poner todo el ámbito de su competencia en toda su funcionalidad para llegar a este cometido. Por último, queremos ponderar también la labor de la Defensoría del Pueblo que se ha desplegado en su personal que se ha desplegado en siete grupos a lo largo de la ciudad de El Alto y La Paz y hemos desplegado también al personal de la Defensoría del Pueblo del Interior para reforzar estos grupos. De hecho, estamos acá presentes y quiero ponderar la presencia de la delegada de Tarija, de Cochabamba, de Pando, del delegado de Oruro y por supuesto el delegado de La Paz y el coordinador regional de El Alto quienes conjuntamente el personal de la Defensoría del Pueblo han estado inclusive en horarios extremos de altas horas de la madrugada y altas horas de la noche haciendo el monitoreo correspondiente. Esto es lo que queremos informar a la población boliviana. Defensor, ¿hay alguna acción? Yo confío en ti. Para que se inicie este diálogo hoy, ¿cómo califican ustedes el ultimátum que ayer el expresidente ha dado al gobierno? Bueno, como parte de la funcionalidad institucional nosotros tenemos un mandato constitucional que es la defensa de los derechos humanos y en ocasión de ello se ha hecho invitaciones a ambas partes a ambas partes han manifestado su predisposición a atender esta invitación y se están generando espacios de acercamiento. No termina hoy, no termina mañana. Este es un problema que se va a ir arrastrando por algún tiempo y amerita que podamos hacer todas las gestiones necesarias para lograr un espacio de resolución. Defensor, ¿eso significa que se confirma que va a haber un marco de diálogo entre ambas partes? Estamos en esa situación. Tenemos una respuesta, ayer lo hemos publicado, tenemos una respuesta del Ejecutivo, tenemos una respuesta de los movilizados. ¿No se puede poner fecha y hora y lugar para un encuentro entre estas dos partes? Son procesos de diálogo, no son acciones. De hecho, lamentablemente tiene que haber toda una construcción dialógica y en eso está la Defensoría y no podemos manejar irresponsablemente esta situación. Defensor, por favor, si me permite. Entendemos que ha existido toda esta serie de informes en relación a los actos que se han realizado, pero corríjame si es que la Defensoría no ha emitido algún pronunciamiento sobre los periodistas que se han visto afectados durante también la movilización y en el trabajo que se ha realizado en la cobertura de la marcha. Sí, hemos hecho como tres pronunciamientos en diferentes momentos de estas jornadas que data desde la anterior semana, ¿no es cierto?, acerca de la obstaculización, inclusive la agresión a periodistas en su funcionalidad y esto es importante. Anteriormente les he convocado a ustedes mismos a que puedan ser partícipes del reclamo conjunto para el respeto a la labor de los periodistas. Lo hemos dicho permanentemente. Esta labor fortalece el ámbito democrático y es importante preservar, respetar esta funcionalidad. Defensor, lo último de mi parte, por favor, si me permite. Si bien hay un ultimátum de 24 horas, ¿cuál es el análisis de la Defensoría del Pueblo en caso de que pudiera tal vez existir tensión a algún grupo que intente generar un poco de incertidumbre en la policía? Nuestra intervención en la conflictividad obedece exclusivamente a nuestro mandato de respeto de derechos humanos. La posibilidad de acción de todos los actores políticos es una responsabilidad de los mismos. Nosotros vamos a asumir presencia en la medida en que se vean en peligro los derechos humanos de las y los bolivianos. Y un último mensaje a la población boliviana. La Defensoría del Pueblo es una institución independiente que abre las puertas a todas las bolivianas, a todos los bolivianos y en esa medida está actuando en esta conflictividad, así como también lo hemos hecho en la conflictividad ahora del bloqueo que se ha suscitado hace varios días camino a Chacachi, y así como lo hemos hecho con nuestra delegada de Cochabamba en Caracara, así como otros conflictos a nivel nacional donde se pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos. Defensor, ¿cómo se entiende una convocatoria a diálogo en medio de estos ultimátums que le dan al gobierno en que tiene que retirar ministros en las 24 horas para determinadas acciones? ¿Cómo se puede dar un diálogo en el marco de ese tipo de demandas? Nosotros en materia de conflictividad hablamos de una sigla que se llama PIN que refieren posiciones, intereses y necesidades, ¿no? Nosotros trabajamos con las necesidades, no con las posiciones. Entonces, estamos trabajando a partir del acercamiento que se tiene que realizar independientemente de las posiciones que puedan tener formalmente las partes. Eso le dejamos a otros actores. Muchísimas gracias. ¿Hay predisponibilidad para diálogo de ambas partes? Ayer hemos publicado las notas de respuesta a la invitación que se ha realizado a ambas partes. La Defensoría del Pueblo está trabajando en esa situación. Vamos a extremar todos los esfuerzos para lograr un acercamiento. Esperemos contar con la disponibilidad cierta también de las partes. De esta manera, brindaba conferencia de prensa al Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya. Decía que es una institución totalmente independiente y que se van a extremar todos los esfuerzos en torno al trabajo de diálogo entre ambas partes. Pero nosotros vamos a continuar con mucho más.